La idea inicial que partió un poco para dar a conocer lo que tanto Tapia como Melide ofrece en relación al Camino de Santiago, pues hoy queremos que eso se materialice de alguna forma y que esto para los dos municipios sea un punto de partida que nos ayude a dar a conocer los consejos y a promocionarnos más dentro del Camino de Santiago. Voy a dar paso a Santos, que es el teniente de alcalde del Consejo de Melide y si vosotros o si tú quieres dedicarnos unas palabras. Sí, cómo no. Bueno, buenos días, gracias a todos, señor alcalde, autoridades, amigos todos. Melide llegó a Asturias. Creemos que era para nosotros muy importante, que somos un pueblo referente en los Caminos de Santiago, tanto en el primitivo como en el francés, estar en Asturias, que estamos cada día más cerca por la fantástica autovía que tenemos, la autovía del Cantábrico, y creemos que Asturias tiene un protagonismo especial en el Camino de Santiago. Recordar que Alfonso II fue el primer peregrino a Compostela. El Camino Primitivo, Viedo-Santiago de Compostela, es el primer camino. Seguir luchando por el Camino de Santiago, seguir luchando por el turismo, porque hoy en día es el gran motor económico que puede dinamizar una comarca y que puede dinamizar una región y ya no digamos un país. Habéis abandonado por unas horas vuestra hermosa ciudad para visitarnos y dar un inicio oficial a este encuentro. Estoy contento de la existencia de los vecinos de ambas delegaciones que hasta aquí se han acercado. Somos pueblos determinados por caminos. El Camino de Santiago conecta pueblos distantes, rompe el aislamiento, abre horizontes e invita al diálogo. De este hermanamiento solo puede frotificar algo bueno. La diversidad es enriquecedora y Melide y Tapia de Casariego no son desconocidos. Este acto es fruto de este reconocimiento previo y del deseo de profundizar en él. A partir de ahora empezaremos a intercambiar información de los consejos y estudiaremos la posibilidad de cooperación. ¡Gracias!